¿Qué pasará alífora? ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué evento hay? Sí ¡Ayuda! Estuvo atrapada ¿Por qué no entramos en la cova? ¡No! ¡Allí es donde vive el tiburón! Deben de estar deliciosos estos animales ¡Escondeos! ¡Rápido! ¡Chavo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya encontréis a miña casa Espero veros pronto ¡Adeus! ¡Adeus, amigo! ¡Adeus! 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 Gracias.